2011, la tercera entrega por parte de las películas de Michael Bay También la nueva línea de figuras por parte de la película Dark of the Moon Aquí es cuando todo comenzó a venirse al carajo La mayor parte de las figuras, sus tamaños fueron minimizados Y el precio de las mismas se elevó considerablemente Y bien, sin más nada, comencemos Y bien, acá tenemos a la fila de Ratchet, Autobot Ratchet Transformado en su modo alterno Lo cual así venía en su blister, en el empaquetado Como ya vieron al principio del video Y bien, lo que tenemos acá sería como la siguiente versión del Hammer Sería el H2 Hammer 2 El cual es un poco diferente al modelo que se utilizó para el 2007 y 2009 Y bien, esta es una gran mejora a la previa versión del 2009 En esta escala, claro está Una franja acá blanca Y acá tenemos un E4 Y arriba dice Fire and Rescue Emblema Autobot acá Y ahí adentro, muy diminutamente, se puede leer Search and Rescue, Fire Department Sus vidrios en un plástico translúcido Lo cual se ve bastante bien Por la parte de enfrente también, el detalle es excelente Repito, esta es una gran mejora a la previa versión del 2009 A esta escala Por la parte de aquí, al igual que la anterior Y aquí atrás también, buen detalle Estas ventanitas pintadas Me hubiera gustado que hubieran utilizado estos plásticos translúcidos aquí Pero bueno, que se le va a hacer Por la parte de abajo, el robot hecho bolita Lo cual ya acostumbrado para las versiones de Ratchet Su arma MEC-TEC conectada aquí arriba Se puede activar con esta palanquita Y el detalle es OK Y también el detalle para su sierra está bien Y podemos conectarla por medio de este poste Aquí arriba Y también podemos voltearla y conectarla con este otro postecito Aquí su neumático de refacción Ahí moldeado Se ve bastante bien esta figura Ahora, algo muy obvio Para esta línea del 2011 Los materiales que se utilizaron para construir estas figuras O para fabricar estas figuras Bajó un poco la calidad El plástico no es tan malo Como las versiones que tenemos actualmente Pero así el cambio fue muy notorio en el 2011 Y a lo que yo puedo percibir en esta figura Es que este molde es muy similar a la versión Studio Más que nada al revés La versión Studio El molde de Studio es muy similar a este molde Me imagino que utilizaron este molde como base Para generar la versión de Studio Comparativo muy brevemente con el molde 2007 Bojeger Ahora también en esta línea 2011 Se reutilizó nuevamente este molde Y un repintado muy similar a esto Pero es básicamente el mismo molde que estoy aquí presentando en cámara Entonces esta es la comparativa Del molde Bojeger a la figura de tamaño Deluxe Como pueden ver es masiva La comparativa Continuando con los comparativos en su modo alterno Aquí tenemos a la previa versión 2009 Revenge of the Fallen Out of Boat Ratchet Clase Deluxe Clase Deluxe 2011 Dark of the Moon Como pueden ver El cambio fue grandísimo de este molde A esta nueva versión Fue una gran mejora si ustedes me preguntan En tamaños Me imagino yo que Revenge of the Fallen sigue siendo un poquito más Ligeramente más grande Si ahí está Ligeramente más grande A la nueva versión Y el cambio en materiales fue drástico para la época Estas figuras 2007 y 2009 Su calidad de plástico es mucho mejor que esto Pero esto es a la vez mucho mejor a lo que tenemos actualmente Ahora rápidamente traigamos a la versión actual de estudio Basada en Dark of the Moon Como pueden ver los colores de esta versión es totalmente diferente Esta sería más apegada a lo que se ve en la película Y el molde de esta versión está basada a este molde Pero pienso yo que este molde es un poquito más grande al de estudio Si ahí está Se puede ver un poquito más grande Ahora algo muy curioso El arma MecTech de la versión original Le puede ser conectada a la versión de estudio Para transformar la figura Ahora su modo de robot es relativamente sencillo Comenzamos por remover el arma MecTech Si es que no lo han hecho ya Ahora esto básicamente sigue la misma ingeniería Que se le dio al molde de estudio Todas estas piezas de aquí Todos estos paneles hay que removerlos Hay que hacerlos hacia afuera Lo cual esto nos va a formar los brazos Listo Hacia afuera Vamos a abrir estos paneles de aquí Los hacia atrás Abrimos Los hacia atrás Bajamos lo que sería todo el ensamblaje Que formará las piernas y pies del robot Listo Hacemos este ensamblaje hacia arriba Por un par de segundos Extendemos lo que serían las piernas Y de aquí nada más Rotamos lo que sería el pie del robot Listo Bajamos Y rotamos Hacia adelante Listo Ya tendríamos aquí La parte baja del torso del robot Pies y piernas Y aquí vamos a rotar todo este ensamblaje Lo cual nuevamente es muy similar a lo que se ve en la versión de estudio La pieza blanca de aquí El techo del Perdón No importa Los brazos simplemente de aquí vamos a bajar esta pieza Esto de acá lo acomodamos y simplemente lo rotamos Ok Esto de aquí esto baja Nótense como esta pieza en esta versión simplemente se rota hacia adentro Miren Y listo Ahí queda En la versión de estudio Aquí hay un pequeño puesto en el cual Hay un orificio acá donde tiene que conectar para asegurarse Aquí simplemente queda de esta forma Entonces digamos que en la versión de estudio Se mejoró esta pieza de aquí para transformar estos dos paneles Y aquí para su mochila Esta pieza de aquí la vamos a angular De esta forma Y simplemente colapsa De esta forma Hacia arriba Lo cual nos deja con un tremendo Kibble ahí para su mochila Pero bueno Y tenemos totalmente transformada la figura de Ratchet En su modo robot Y en toda su gloria Articulaciones y detalles acá en su modo robot Los brazos están en este tipo de conector Ahí Lo cual nos permite rotar el brazo Digamos que ok Ya que todas estas piezas de aquí estorban para darle rotación Pero bueno Ahí está Aquí también podemos rotar Y codito Su manita un poquito Un poquito Acá para su cabeza podemos girarla 360 grados Listo Ahí está No hay nada en su cintura Porque todo este ensamblaje conecta acá Para sus piernas Hacia atrás Su rodilla hacia atrás Es todo Porque topa en su tremenda mochilota Hacia adelante Y aquí en el piecito también Estas articulaciones Ok Aceptables Acá en su modo robot Hagamos un acercamiento rápidamente Como pueden ver El detalle moldeado aquí en la cabeza de Ratchet Es excelente Uno de los mejores Para las figuras de Ratchet Se ve muy muy bien Estas piezas de acá también Se ve ok Muy similar a su contraparte estudio Acá también Estas piezas de aquí Moldeadas y pintadas de negro Pero no tienen ninguna rotación No tienen el detallito Make a Life No como la previa versión Del 2009 Acá en sus piernas El detalle es ok Simplemente que Carece de aplicaciones de pintura Ahora Estas figuras La versión de Ratchet 2011 Tiene un poquito de problemas De estabilidad En su modo robot Debido a que las piernas Quedan así como en ángulo Y su tremenda mochilota Eso tampoco no le favorece A su estabilidad Acá en su modo robot En mi opinión Todo este Kibble Se ve muy muy feo Y la versión 2009 Se ve mejor en ese aspecto Ok Debo de decir O más que nada Se me olvidó mencionar Que Sus ojos están ahí Atrás En una pieza de Plástico translúcido azul Lo cual favorece Bastante A su Translucidez Ahí está Miren Se ve bastante bien Ok Muy bien la figura Considero yo Que es una buena Mejora A la previa Del 2009 Esta gama de colores Negro Con este verde Se ve bastante bien Y en mi opinión Creo que es Un poco más apegado A lo que se muestra En pantalla En la película Claro está Nuevamente Un breve comparativo En su modo robot Contra el molde original Boy Shaker 2007 Que también se repintó Para el 2009 Y para el 2011 So acá la comparativa En tamaños Boy Shaker Y el Deluxe Continuamos con los comparativos Acá en su modo robot Hagamos esto un ladito Y traigamos a la previa versión La versión antigua De Robin Shorter Fallen Ratchet Como pueden ver Esta versión es más alta En su modo robot Ok De costado Tenemos acá El Kibble Que en verdad Que si está muy mal diseñado Y acá Robin Shorter Fallen Está mejor Ha complementado So Robin Shorter Fallen Gana Ambas figuras Me gustan bastante Ambas figuras Representan una era Diferente Esto creo yo Que es bastante Apegado A la tercera película Lo cual me gusta Bastante Ok Ahora traigamos acá A Así es Así es A Studio La figura de Studio Ratchet Basada también O inspirada En la tercera película Dark of the Moon Como pueden ver Los colores De esta versión Están muy muy Fuera de lugar Muy sobre exagerados Esta versión Está más apegada Al personaje De la película Lo he encostado Nuevamente El keyboard de acá Está muy mal diseñado Al igual que acá Por la parte de atrás Se ve Esto se ve ya Más o menos Esto se ve no Deplanadamente no Muy mal Al menos El cable de esta versión Se puede ocultar Poniendo la figura De frente Y acá en Studio La verdad que no Esta figura La verdad que es Mala Y Traigamos a su compañero De molde Acá la versión de Studio Ratchet Basada o inspirada En 2007 Rápidamente Como pueden ver Esta versión Los colores De esta versión Son muy Muy cercanos A lo que sería La versión original 2011 El arma Mech Tech Puede ser Empuñada En cualquiera de sus puños Por medio de este postecito Creo yo pensar Para mi Como de costumbre La versión antigua Gana Ahora una observación Muy rápidamente Estos videos No son realizados Con el afán De molestarlos O de ofender A nadie de ustedes No, no, no Al contrario Estos videos Son realizados Simplemente Con el afán De mostrar La gran diferencia Que hay Entre figuras Antiguas Con figuras Modernas Esto obviamente Es De una calidad Todavía un poco mejor A lo que tenemos Actualmente Con esto que digo No estoy menospreciando A la línea de estudio No, no, no Tampoco De hecho yo soy De los pocos adultos Que todavía defiende Apoya Y colecciona figuras Generations actuales Y la línea estudio Principalmente En verdad que No sé A quien está Esta figura dirigida A un coleccionismo Adulto No lo está dirigida A un coleccionismo Más joven Tampoco está dirigida So exactamente No sé El rumbo De estas figuras A como están las cosas A como Están las figuras actuales Esto se va a poner Aún más Digamos que No pésimo Pero sí La calidad Bajará aún más A futuros O roguemos Que la calidad Se mantenga Como esto En verdad que Como repito Esto no es con el afán De molestar a nadie Simplemente estoy acá Mostrando La gran diferencia De las figuras Y por supuesto Aportando mi más humilde opinión Y para ser sincero Con ustedes Y seamos realistas Lo antiguo Era lo mejor Por mucho En muchos aspectos Esto de acá Esto de acá Simplemente es para Sobrellevar la franquicia Para que la franquicia No decaiga No como lo hizo Hace más de 10 años atrás Simplemente es para Sostener la franquicia De aquí en adelante No sé que vaya a pasar Con las figuras De la línea Generations Y figuras de las películas Y bien caballeros Sin más nada Muchísimas gracias Por su tiempo Este fue un video Bastante extenso De la tron fuera Chao Nos vemos hasta la próxima Cuídense Que mi Dios nos bendiga Chao